Se lleva a cabo la segunda jornada de la tercera cumbre de la CELAC en Costa Rica. Esta jornada se efectuará el paso de la presidencia pro-témpore a Ecuador. El presidente Evo Morales en una conferencia de prensa destacó los logros del país en materia económica y resaltó las políticas de recuperación de recursos naturales. Unidad Demócrata anuncia un recurso de amparo constitucional para anular la elección de presidencias de comisiones en el Senado Nacional. Este bloque opositor busca la presidencia de la Comisión de Política Internacional que recayó en manos del Partido Demócrata Cristiano. En el norte del Departamento de la Paz, 17 unidades educativas postergarán el inicio de clases por el espacio de cinco días debido a los daños en las infraestructuras a causa de las lluvias. La Central Obrera Boliviana y el Ministerio de Minería se reunirán para acordar medidas para lograr la reactivación del aparato productivo minero. El máximo ente de los trabajadores del país propuso potenciar 23 nuevos yacimientos mineros. Tenemos 23 yacimientos ya identificados que necesitan una inversión inmediata. En México, el gobierno desplegó a más de mil policías para contener las protestas que puedan generarse a partir de los familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. El descontento cunde luego de conocerse el informe de la Procuraduría Mexicana. La tercera fecha de la liga jugada en la víspera pone como puntero invicto a Bolívar, que derrotó a Universitario de Pando. El Tigre demostró su irregularidad al cosechar un nuevo empate en condición de local.